¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! Nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor A él nada lo ha derrotado A él nada lo ha derrotado Su fuerza es la de Dios ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡El grito de guerra que enciende la tierra! ¡Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! ¡Nuestro capitán y campeón! Nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor No conocemos mayor alegría No existe más honroso afán Que con mis hermanos estar en la línea Y juntos la vida entregar ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡El grito de guerra que enciende la tierra! ¡Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! Nuestro capitán y campeón Nuestro capitán y campeón Nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡El grito de guerra que enciende la tierra! Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! ¡Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! Nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor Pelear por él es todo un honor ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!